¡Halo! Hoy traigo un nuevo episodio de Vida en el Pueblo y en el episodio anterior nos quedamos en que Mercedita nos hizo bullying en el colegio, pero yo no lo sabía, entonces la metimos en el grupito en el grupito que tienen ellos y al ver que tienen mala relación sumamos 2 más 2 y dimos con que ella era la que estaba haciendo bullying en el cole pero es que encima pillamos a este niño, a Ken, consolando a Mercedes porque está triste por algo, Julieta lo vio y está triste, ¿vale? lo que pasa es que está media tonta porque está enferma, mirad la que cara está delirando, risa tonta, la risa incontrolable deja de tener gracia cuando dura demasiado vamos a ir a comprarle una medicina y vamos a seguir con la historia madre mía, semea, diversión, energía, joder, está hecha polvo la niña, eh que aunque la veáis así de manera vacilona, realmente está hecha polvo, eh está muy triste porque Ken le está haciendo mimos a Mercedes aquí, tomar medicina, tómatela niña, tómatela mira, mira, encima ahí enfrente uno del otro es que de verdad tiene poca vergüenza, o sea, es flipante ahí me tienen de lado, que es mi casa, que os he invitado yo Julieta ha tomado su medicina y ha conseguido combatir el resfriado genial, eh, ¿dónde está el resto del grupito? mira, aquí están mira, está ahí dándose una charla en frente del espejo ¿qué está haciendo Sota? ¿a dónde van? no sé qué están haciendo necesitamos un poquito de diversión eh, Julieta está un poco cabreada con Ken en el episodio anterior estuvieron un ratito en su casa conoció a su madre y todo y ahora viene a la nuestra y no nos hace ni caso ni puñetero caso que nos está haciendo así que desafiar el combate de vacimonstruos a Sota es que no puede ser, tío mira a la niña esta Mercedes, tú te podrías ir de mi casa a Cecilia, vamos a ir abriendo todo esto todos los paquetes de semillas que nos están dejando los gnomos porque me agobio, eh me agobio con tantas cosas y con tanta gente mira este ahí, todo solo ¿qué pasa? Romeo necesitaría echar... a Romeo le haría falta echar un meo, eh a ver, ven aquí a pedir usar el orinar eh, Cecilia, ayuda a tu hijo a echar un meo, por favor ah, mira aquí están que me encantan mira qué monos ah, mira, ha elegido a un bichejo de esos Julieta, tienes que hacer tarea adicional oye, ¿cómo vas en el cole? ah, vale, lo tienes ya completado sí, bueno, y ya mismo cumpleaños el... Romeo y la semana que viene es Julieta Julieta en la adolescencia peligro, eh, peligro recordemos también que Julieta está un poco tonta con la comida últimamente no se siente muy a gusto comiendo lo que come normalmente es como que la carne no le gusta se siente pesada también es que asocia la carne con con Pulevita con las gallinas con Paco, por ejemplo entonces se siente incómoda ¿qué pasa aquí? ah, cansancio vale, pues vamos a ir terminando la reunión porque estamos ya un poco un poco tal pero Julieta se va a quedar un poco a gusto, ¿vale? ven aquí, habla con Mercedita eh, pedir quedarse a pasar el rato que se vayan todos discutir sobre discusiones llamar cosas feas meterse con su encapichamiento amoroso plan, ¿qué pasa? ¿que te gusta Ken o qué, eh? que has estado toda la tarde con él que es mi casa tampoco se va a pasar porque Julieta es una niña bastante educada y demás lo que pasa es que ahora mismo entre la crisis que está teniendo con la alimentación y y lo que ha pasado pues está un poquito un poquito regular lo que me hiciste en el cole no estuvo nada bien me dejaste fatal delante del profesor intentar provocar pelea ¿qué es esto? nunca le he dado a eso intentar provocar pelea bombilla hola Julieta, ¿dónde vas? pues vamos a ir bajando esto que me agobio se sienta ahí para tranquilizarse en plan mira el Romeo se ha mean cima Cecilia cuida a tu hijo ¿pero qué te pasa? Artura de travesura debería dejar atrás ese comportamiento y aceptar que le gusta la pillería si nos gusta la pillería le están cogiendo el gustillo a meterse con la gente ya tan educada no va a ser niño hay que bañarte dale un baño a tu hijo Cecilia por favor ¿qué haces Edu? Edu está aquí mirando la pelea en plan ¿pero qué pasa niñas? ¿qué? ¿qué está pasando? mira, mira, mira Edu a ti no debería de gustarte ver a tu hija de esa manera ¿eh? presentación amistosa le vas a pedir a esa niña que se vaya enviar a casa vete a casa y Edu va a hablar con su hija en plan ¿pero hay esa actitud? disciplinar por comportamiento reciente ser firme decir que no sea mezquina no seas así con nadie por mucho que te hagan no no debes ser maleducada aportación amistosa estar cerca de alguien que se preocupó tanto como para darle un consejo útil le da a Julieta una inyección de energía bueno, vale, papá me he pasado pero no me arrepiento se lo tenía bien merecido Julieta échate a dormir por favor Cecilia tú vas a aprovechar para hacer echarte una carrerita y el niño ¿qué le pasa? está genial el niño pues te vas a poner aquí a hacer ejercicio genial y el nene yo qué sé tío ah, vale que te está metiendo una ducha tu madre vale, vale, vale es jugar a sin formas Mercedes fue adoptada por la unidad doméstica llamada ¿qué? vale estaba en un centro de de eso, ¿no? o sea, estaba en un orfanato Mercedes a lo mejor por eso por lo que estaba triste mira el niño muy buena Cecilia te va a matar ahí Edu, después de eso te vas a dar una ducha y te vas a ir a dormir creo que ya todos nos vamos a ir a dormir la Julieta se ha despertado toda triste pero bueno Cecilia ya lo superarás desayuna unas tortitas y esto lo vamos a quitar de en medio los gnomos estos 9-220 abrir paquetes vamos a abrir todo esto y le tenemos que hablar a nuestra madre de de que queremos no queremos comer carne porque le da pena ah, mira es fácil pienso cerca es viernes, tío ¿cuándo era? al día siguiente la feria de las gallinas es verdad es verdad tenemos que llevar al demonio Paco me gustaría llevar al demonio Paco a ver si me gana la feria de las gallinas vamos a echar el piencito voy a quitar esto de aquí mira el pollete Pepe es verdad empollar empollar un plan para hacer novillo el conejito también hablar de los peligros de conejito del polvo charlar con el conejito de nevera ella es feliz aquí a ella le encantan los animalitos y se siente completamente entre amigos vamos a esparcir más pienso porque son son muchos pollos muchas gallinas se me han despertado Cecilia date un baño coger sobras Edu lo mismo coger sobras también ay queso no te vas a gastar el queso ay tirar comida en mal estado no sé que se ha puesto malo tío las tortitas creo yo preparar comida ay pastel de miel vamos a hacer un pastel de miel que rico ay el niño ven aquí ven aquí y a ti te vamos a dar un platazo de pescado ahí porque te vas a morir de hambre y la Cecilia se vendrá aquí vamos a hacer todo lo de la granja cosechar todo Julieta se va a clase buen trabajo Julieta terminar proyectos escolares afecta de forma positiva a tus calificaciones sigue así si si Julieta es súper inteligente mirando sobre el reto del Not So Berry que lo miré en la página de Simlish al parecer hay varias versiones de el reto está el reto original el reto versión juego base el reto de Simlish y el reto de Nessa el clásico es verdad que se queda muy muy viejo y el de Nessa me he fijado en que está muy actualizado vamos a ir haciendo esto de mientras recoger huevos vente a hacer ejercicio cuando termines eso se queda un poquito viejo así que voy a hacer el de Nessa porque el de Nessa me ha llamado bastante la atención viene también el color negro que es el último y la verdad es que tengo muchísimas ganas ya de empezar tío de verdad que se pase rápido el tiempo quiero que crezca ya la Julieta ya se va a hacer un cambio radical a ver que pasa ahora el va pero rosa Julieta está sentada junto a un niño nuevo durante el almuerzo cuando ve algo rosa dentro de su bolsa la comida es un babero el niño sonríe nervioso y asegura haber vuelto a coger por error el almuerzo de su hermanita justo en ese momento el babero se cae a la vista de todos debería recogerlo o ignorarlo ignorarlo ¿no? ignorarlo se ha caído la hora del almuerzo casi ha acabado cuando la buzón de clase ve el babero en el suelo está deseando averiguar quién es el bebé al que se le ha caído pero el nuevo no abre el pico y menos Julieta que igual se acaba de ganar un amigo oh un amigo nuevo 19 huevos recogidos madre mía qué bestialidad qué pasa ¿qué es el amor? hoy encontramos en el pupitre de Julieta una carta de amor sin enviar que le escribió a su profe no ponía nada subido de tono pero creíamos que debía saberlo se ha metido un buen lío adorable pero inapropiado tendremos una charla hombre lo veo muy de niños ¿no? a eso de me gusta el profe o me gusta tal no sé tío se ha metido un buen lío tampoco es para tanto bueno adorable pero inapropiado tendremos una charla el profesor estaba bastante buen horror pues ya está cosas que pasan Edu tirame la comida en mal estado por favor comer tarta este niño Vicenta del mal se ha convertido en una gallina pero es una gallina distinta a las demás ¿dónde está? no sé dónde está ahora Vicenta ya aparecerá ¿quién? ¿quién? tú no tendrías que estar en el colegio ha hecho novillos ha hecho novillos para venir a la casa pero no está Julieta presentación graciosa pásate luego sobre las tres que llegan del colegio y tú por cierto tendrías que estar en el colegio pero bueno y no no puedes esperarla aquí vete a casa y ya yo le digo luego que te llame y habláis lo que tengáis que hablar Edu diviértete o algo jugar a un juego ¿debería Julieta invitar a su a su casa a su compañera de clase Rosario? pues no porque tenemos que hablar con este así que cancelar subida de notas Olé ha subido de notas genial está toda triste tío bueno va a venir Eduardo y va a hablar con su hija le va a decir tu amigo ese tal Ken ha venido que quería hablar contigo no sé qué no sé cuántas así que bueno haz lo que tengas que hacer y y ahora con él muy bien así que nos vamos a pegar un duchazo hoy es fin de semana así que los deberes los puede hacer en este en estos dos días el sábado y domingo ya está ya está era solamente eso los ingenios suelen concentrarse en el momento preciso ya te tienes que acentrar para hablar bien con con Ken te podrías poner otra cosa ponte esto mismamente enviar mensajes de texto vale vamos a enviarle un mensaje de texto y le vamos a decir que nos vemos en algún lugar pues aquí estamos está Julieta súper nerviosa porque no sabe de lo que quiere hablar Ken ella está como medio medio ilusionada porque piensa que le va a decir que lo siente por el día anterior y que le gusta a ella y demás pero Ken le está diciendo que no le gustó para nada como trató a Dolores aquella vez Dolores no estaba pasando un buen momento es una chica conflictiva uy que le pasa del brazo ahí es una chica conflictiva que ha tenido muchos problemas Julieta en lugar de mostrarle su apoyo fue súper grosera con ella y que es odiosa que no quiere ser más su amiga y que se acabó nada que es fin de la amistad claro ella le dice pero si me hizo bullying en el colegio pero es que ella tiene muchos problemas ella no tiene ese control como tú que has nacido con una familia que te quiere pensaba que eras diferente Julieta ya me lío con los nombres bueno vea qué broncazo tío qué broncazo Julieta se ha puesto de mala hostia decía encima que os invito a mi casa y fue ella la que fue grosera conmigo en primer lugar y tú la defiendes está ahí liando una buena Ken está hiper cabreado sentimientos hacia creen sentimiento de dolor decepciona mucho ver una fisura en una relación que solía ser tan sólida Julieta desearía que las cosas fuesen diferentes y se pregunta si Ken siente lo mismo no sé Ken está ahora muy cabreado mejor dejarlo que se largue porque es lo que quiere ahora mismo pero bueno se ha ido está la pobre Julieta aquí echa polvo y con frío con bastante frío pero bueno ella se quiere quedar un rato porque quiere qué es esto nube qué pecha de setas tío quiere despejarse un poco así que bueno Julieta no con este señor no da miedo te vas a venir yo qué sé tío niña qué vas a hacer qué vas a hacer con tu vida que estás hecha polvo vente aquí a hablar de política con los pájaros no sé qué ponía vale te vas a intentar festival de la luz ha comenzado no hay mucho humor ella quiere estar tranquila quiere hacer lo que le sienta bien que es hablar con los animales le va a contar sus problemas a los pajaritos y mañana será otro día ella está pensando está sintiéndose fatal y indignada por todo lo que ha pasado que era ella la la que se sentía mal la que estaba triste la víctima de todo ¿no? y al final la otra la que le hizo la que la dejó en ridículo ha sido la buena y bueno yo voy a seguir grabando ¿vale? porque estoy con con bastante ansia de saber qué pasa me voy a ir despidiendo pero vais a tener el siguiente episodio muy pronto dale a like si te ha gustado suscríbete si todavía no lo has hecho y nos vemos en el siguiente videito chao y nos vemos en el próximo video